¡Ah! Esta es linda. Soy la América Latina. Que la fiesta sea un éxito. Perdón por pedir cosas materiales, pero necesito la plata. Por favor, que la gente se chupen todo. Soy Kimberly Horowitz, y este es mi vlog. Puede ser no local, pero sé cómo usar dulce de leche. Mi amigo Facundo está haciendo un film de documentario sobre mi vida, porque es tan interesante. ¡Ay, si durmieron! Tina y Cari are my roommates and they are like so Uruguayan. Like if you looked up Uruguayan the dictionary, it's just a picture of them. We're just young kids in a big city making it up as we go. ¡Oh! Everything you see in this show is real. Mansvideu, the little city where big things happen. I made friends, I lost all my money, I did drugs, I made breakfast one time, trying to get a job as a stripper, I went on a blind date, my blind date stood me up. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Igual puede estar más corto eso, más puta raga podés. No le de esas putas porque hay personas que trabajan... ¡Estás divina! ¡Estás divina! ¡Estás divina! ¡Estás muy linda! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Vamos! Hoy se sale fuerte. ¿Y yo? ¿Yo también? Sí. ¿Estás perfumado? ¿Te pusiste el perfumito? Sí, un poquito. ¿Te pusiste? Un poco. ¿Eh? Loqui, loqui. Bueno, vamos, ¿quién cierra? ¿Quién tiene la llave? Yo tengo. Perfecto, tú cerrás. I've been kind of having a hard time lately. ¿Qué onda? ¿Tanados? Claro, no es acá, no. ¿Estás bien? ¿Te tocaron? ¿Estás sucia, Kimmy? Me parece que Paulo te plantó. ¡No! ¡No! Me parece que lo termino pagando yo, como siempre, eh. But parties always make me feel better. They love lip gloss. ¿Se dan cuenta que Claudio, o sea, lo que me ama ese hombre que me da el bar para que hagamos esto, y no se va a quedar con un mango, nos vamos a quedar con toda la plata nosotras? ¿Y a vos no te gusta ni un poquito? No, ni un pedo. No le entro ni con un palo. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Todo bien? Pero no puedes poner con los sentimientos. Sé sinceración después. ¿Vos le entraste? ¿Vos le entraste? No, no lo toco ni con un palo cagado, te lo juro. Está bien fulero. Lama, 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 lama. Él me quiere, pero yo no. Ah, pero sí te ama. Pero no me gusta, Facu. ¿No te gusta? No, ni a palos. No, es lindo. No. Está con... No, yo no estoy con nadie. Dale. No, dale. No, no estoy con nadie. ¿Vamos a hacer el shanty shanty o no? Shanty, shanty, shanty. ¡Ah! Bueno, está. ¿Voy a la barra? Sí. Nos vemos después. Tuk, 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 tuk. Está, nos vemos después. No vengas, Facundo. Voy, voy, voy. Ya estoy contigo, moracha. Ya te doy, ¿eh? Esto está mal. ¿Esto está mal? ¿Qué es esto? Yo no sé qué es esto. No, no. Este es un nuevo trago que hicimos. ¿Y por qué? Yo no sé. Espuma dorada, amor prohibido y breaking, bata y killing. Manejate con esto que yo no entiendo qué es. Me tenés que avisar cuando también les nombre y las cosas. Todo bien. ¿Está bien, Foco? ¿Sí? Estoy bien. ¿Te sentís bien? ¿Estás medio palio? ¿Te estás drogando vos? ¿Te pasa algo, Foco? Hola. Hola. ¿Una cerveza? Agua, ¿me hace el agua? No, una cerveza. La cerveza es cebada. La cebada es natural. ¿Sabes? No puedes tomar alcohol. Pero si vos pensás. Tomar cerveza durante el embarazo no es tan malo. Esto es agua. ¿En serio? Te lo juro. ¿Te das una cerveza? Dale la botella. Dale la botella y no joda más. ¿Esta abuel sabe que vas a tomar cerveza? Sí, estamos conectados. Está bien. Ay, sí. Tengo mi... Tengo mi botella. No. No está bueno. Cuoco, ¿te tiraste un pedo? Hay una lora acá. Impresionante. Y bueno, es natural. Está bien. Expresate. Expresate. Toma cerveza. Suave. Royal. Passion. Arrancha Green. Lo tuyo era el 40 y 80. Sacame, sacame dos pitufas. Anotame, Juaco, dos rubias a las cinco. Sí, Cari. ¿Sabés qué estaba pensando? Sí. Hace tiempo que no paramos, ¿no? No. No. Está increíble. Además te noto como estresada. Yo la verdad que tampoco. Estoy como... Estaría bueno de repente cerrar un día. No sé, ¿no? Como tomarnos el día, despensar. Ay, me encantaría poder irme a mi casa, te juro. ¿Me avisaste todas las personas que nos vamos? Porque nos vamos y no sé si vamos a volver. No, pero... ¿Qué te voy a volver? No sé. ¿Qué me llevo? Makina was, like, so drunk at the party. Cheers. Saludos. Buena fiesta. Which is weird, because she's, like, pregnant. Están muy lindas. Gracias. Y le damos una beer non-alcoholic. Cuoco. Yo pensaba que no cerrar y hacer algo diferente. Buenísimo. Sí. A mí me encantaría hacer paintball. Yo tengo pensado ir a hacer con las chiquilinas paintball, así como algo... Como adrenalinico. Sos total. Yo pensaba como otra cosa, tipo... Ir al cine, viste... Pero es bueno. Como comprar algo. Te puedo recomendar alguna. Una cena. No sé. Claudio. No sé si... Claudio. Si, si. Claudio, escúchame una cosa. Lo que vos quieras hacer es alucinante. Dedicate el tiempo libre, salí. Te va a hacer bárbaro. ¿Sabes una cosa? Es re lindo que pienses eso. Yo te quiero pila. Es como que... Te veo como un padre y necesito que como padre que sos... Perdona que estaba... No. Hace rato no habías pedido y no. Si, si. ¿Todo bien? Bien, vos. Bien. Trabajando full. ¿Y cuándo se vuelven a juntar en casa? ¿Sabes? Y no sé. En algún momento te avisamos. ¿Te gustó el otro día? Bueno, sí. Por ahí no es un poco así como mionda, pero... Pero mirá que lindo. Está lindo. ¿Sí? I should have brought a buddy to the party. Or at least like my iPhone charger. Estoy con ella que se va a casar. ¿En serio? Sí. Me casas. Re bien. Está bueno casarse. No bueno. Bueno. ¿Y qué cuentan? Bien, acá. Está conocido ahí. ¿Ah? ¿Están juntas? No. ¿Cómo es? Ella se casa. Sí, sí. Ella se casa y se va a casar. Sí, está recontenta. ¿Vos te están llamando tus amigas? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tienes chique? Siempre se ha quedado bien en partidas. Pero esto se ha quedado como una partida república. Es muy bueno. Sí. Como es que yo leivity. H trespanают. Están ocupados. Tres. Tres. Yves. Así es una Pinterest. Tres. Másome. ¿Vivir hay un aborto si le kitchen? Es mejor ok. As the Uruguayans say, Ma solo que uno. Which doesn't even make any sense though, because like, how can you be more alone than one? Like, you are one, you're alone. I already made friends at the party. Kimmy? Kimmy? I already made friends at the party. I am the life of the party. I am the life of the party. I am burying my feelings so they come back in golden happiness. I'm burying my... Mimi can we just talk because like, I really don't feel like manifesting right now and like, ever since we've been broke, like my manifestations have not worked at all. All right, we'll just talk. Like commoners. Okay, great. There's like so many ways to say hello to people at parties and that's like also causing me like anxiety. Yes, honey, I'm just resting my eyes. I don't know like what kind of energy I'm giving off, but like nobody's picking it up, you know? And I like really don't know. Is it because like I ate gluten today? Because like I do kind of get gassy sometimes? Mimi? 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 We're good? Mimi? Mimi? You? It's working. Yucka, You? Good?